Con la participación de más de 150 representantes de los centros universitarios del país, avanzan en el Valle del Cauca los preparativos para la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, la COP16. Nace una red nacional del conocimiento en biodiversidad integrada por instituciones públicas, privadas e instituciones de educación superior de todo el país. Estamos ante un hecho histórico por el cual a través de la COP16 y la biodiversidad nos unimos para trabajar con la academia desde los diferentes sectores. Este espacio, que le apostó a la articulación de esfuerzos para impulsar la investigación colaborativa y los modelos económicos propios de conservación, buscará fortalecer la biodiversidad como un activo económico, social y ambiental. De tal manera que ese grupo de movilización social esté vinculado de lleno y de pleno en todo el proceso pre-COP y dentro de la COP y también que quede un legado para la posteridad de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país en materia de biodiversidad. A través de esta nueva red se buscará impulsar las labores investigativas relacionadas con el desarrollo sostenible y la conservación de áreas marítimas.